Con los médanos Con los médicos 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 ¿Qué? Ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba Vamos Vamos Woo ¡Woo! No, no sé si ¿Eh? No sé si te acabo No, no Parejito Y bajala de derecha Ahí, dejala en primera Ahí que baja y tracciona ¿Corta? No, no corta Ya lo vimos antes Viste que no Y salimos a la plaza Bueno Primera medaniana De acá era el chabón Vamos los chingos Vamos Siempre, nunca de costado ¿Eh? Ya está el fierro Jajaja ¿Eh? Y primera y última madre Jajajaja Jajaja